ustedes saben perfectamente que han estado siendo muy virales don Pedro Rivera con su actual novia pues Nathalie Rodríguez han estado muy presentes en las redes sociales muy vigentes y hay que decirlo la verdad si han estado siendo muy virales que si aparecen en Telemundo y este tipo de cosas pero a que es a lo que yo me refiero cuando dan pie a que la gente pues también empieza a hacer comentarios negativos y todo esto me refiero a esto adelante señor director por favor con el video no 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 aquí 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 se mira aquí aquí me la vas a poner vas a quitar esto de aquí y aquí el de don Pedro aquí el de al lado de chiquis al lado de chiquis claro gracias nos va a llevar a la casa allá viene la pared ahí en la pared si me pasa algo no saben lo que se van a perder nos va a ir ay Dios Gracias. Bueno, cuídense, que estén buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Que estén muy bien. ¿Qué más te ayuda? Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Pásenle, pásenle a todos. Como ya ahora la gente la saluda a ella. No, Dios, es la novia prometida casada. La villana. La gente la saluda a ella. Una mal mirada. ¿Cómo estaban ustedes hablando y decían miradas? ¿Se pueden ver qué estaban diciendo? Pero bueno, usted se dio cuenta como la muchacha va para arriba. Usted enseguida. ¿No? Y le echan el brazo por el hombro y todo. Ahí ya. ¿Y después hacemos una próxima presentación ahí en la República Dominicana? ¿No? ¿Recuerdas que en el Campa ya no van? No. ¿No? Ah, ¿ya le pidieron ir a la República Dominicana? No, no. No, 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 porque es pura, yo soy. Yo que empecé a hacer algo como la gente del hotel, no me olvides. No. También que se portaron a esta gente del hotel, no me olvides. ¿Ya cómo están trabajando la gente? No, yo no voy a hacer este show. Mínimo, mínimo, yo espero cuando la gente lo traje a la gente, que nos preparan un asadito. ¿Sí cocina? No. ¿Qué es lo que más recomiendo? ¿Las lentejas o el calito de pollo? ¿Pero a dónde nos vamos? Por aquel lado. Ay, no, Dios mío. Qué escándalo. Bueno, ustedes se pudieron dar cuenta, ¿no? Ahí es donde entra la polémica, la gris y la controversia, ¿no? En el cual, pues, es sinónimo de debate y de diferencia de opiniones, ¿no? Los cuales están siendo como muy virales en las plataformas. Hay que decir, ustedes saben que yo digo las cosas como son, ¿verdad? Pues, bueno, yo creo que ahí empieza a generarnos un gran debate cuando dice que quiten las fotos de ahí, que ahí va a ir la foto de Don Pedro, la foto de ella al lado de Chiquis, este, porque son la familia Rivera. Bueno, todavía falta poco, falta poco, todavía no se casan ni nada de eso. Ya cuando se casen y todo, ahora sí ya vas a ser Natalie Rivera, ¿verdad? Mientras tanto, querida, déjame decirte esto. Sí, la verdad, a mí sí me gusta su contenido, sí está gracioso, la verdad, sí me hacen reír muchísimo, ¿no? Pero también, pues, hay que decirlo, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Desafortunadamente, no todas las opiniones van a ser a favor. Mi reina, yo quisiera, porque yo sí he notado, Natalie, que hay algunas cosas en las cuales sí te molestas, ¿verdad? Y está bien, es entendible, pero, pues, ¿qué quisiera uno? Imagínate, yo quisiera que todas las personas, sus opiniones, pues, fueran buenas hacia mí, ¿verdad? Yo quisiera que todas las personas, pues, opinaran bien de Ángel, opinaran bien del programa, opinaran bien de las notas, pero, pues, desafortunadamente no es así, ¿no? Se llama libertad de expresión, ¿no? Y aparte, pues, sería un poco aburrido, ¿no? Que todas las opiniones fueran la misma. Entonces, eso es algo, eso es parte de la fama, ¿no? El cual te van a criticar muchísimo. Van a ver opiniones que no les van a gustar a las personas. Van a ver haters. Te van a hacer páginas. Van a atacar. Hermana, si hasta a mí me las hacen, reina. Que soy una wannabe más. Ahora imagínate tú siendo la futura esposa de Don Pedro Rivera. Así que, bueno, si vamos a abrir por ahí la boquita, hay que soportar también lo que se nos pueda venir, ¿no? De polémica. Pero muy bien, fuera de ahí, todo muy bien. Me encanta, la verdad, su noviazgo, ¿verdad? Yo quiero mucho a Doña Rosa. Siempre la voy a querer y la quiero bastante y todo. Natalie, me cae bien. Aunque hay cosas en las cuales yo no estoy muy de acuerdo, pero también sí me divierten mucho también sus videos, al igual que los de Doña Rosa Rivera, por supuesto que también, ¿verdad? Me encanta su programa, lo de su cocina, todo lo que hablan ahí. Me divierte muchísimo. Yo no me lo pierdo. También lo que están haciendo Natalie y Don Pedro ahí. Nada más en lo único que no estoy de acuerdo es de repente cuando pudieran hacer cosas que para ellos son graciosas, ¿verdad? Pero, pues, lo pueden tomar también como indirectas, ¿no? Quizás para Doña Rosa, quizás para alguien más de los miembros de la familia Rivera. Y ahí es donde yo pienso que a lo mejor no está tan bien, ¿no? Como no querer hacer una parodia o un chiste o algo. Porque yo sí lo puedo entender, ¿no? Como un chiste. Pero, pues, por ejemplo, ahí quiero estar al lado de Chiquis. Entonces, quiero tu foto aquí y la mía aquí, la familia Rivera. O sea, como diciendo que solo serías, ¿no? Ok, eso es como yo lo interpreto, ¿verdad? Yo lo interpreto como diciendo la familia Rivera, pues, nada más Don Pedro y Natalie. Porque si fuera general, pues, hubiera mencionado Don Pedro, yo y los demás miembros Rivera para hacer la familia Rivera, ¿no? Ahí se hubiera entendido diferente. Pero cuando dices la foto de Don Pedro y luego la mía, para que estemos la familia Rivera. Entonces, yo entiendo que lo que está diciendo que nada más él y ella representaría, ¿no? La dinastía Rivera. Y, pues, no es así. Y ahí es donde caes, ¿no? Y eres objeto, pues, de burlas, de críticas, de malas opiniones, de esto, del otro. Y un sinfín de cosas, ¿no? Pero todo eso ahora sí que viene, ¿no? Dentro, pues, de la misma boca que uno. Pero fuera de ahí, a mí me divierten. La verdad, que sean felices. Yo no les deseo ningún mal. A mí me divierten mucho. Me caen muy bien los dos, Don Pedro. El que a veces no esté de acuerdo no quiere decir de que me caigan mal. O sea, claro que me cae bien Don Pedro. Claro que me cae bien Natalie y todo. Simplemente a veces estoy en desacuerdo con ciertas cosas que a mí no me parece que hacen. Es todo nada más. Y es una opinión y muy respetable también, ¿no? Ellas tendrán la suya, de mí, de otras personas. También se la respeto igual. Pero muchísimo éxito para los dos. Que les vaya muy bien. Esperamos la boda muy pronto, ¿verdad? Para ver y todas esas cosas.